Hola a todos, hoy vamos a hablar de los elásticos intermaxilares, es decir, de los elásticos que les manda su ortodoncista durante ciertas etapas del tratamiento de ortodoncia. Los elásticos son simplemente unos cauchitos que vienen en diferentes tamaños y en diferentes grosores, estos elásticos, estos cauchitos, dependiendo del grosor que tengan, van a desencadenar cierta cantidad de resistencia, y dependiendo del objetivo que su odontólogo quiera lograr, pues les va a decir compra estos o compra estos, también va a depender de la longitud a la que vayan a alongar ese elástico. Bueno, los elásticos entonces los vamos a necesitar de acuerdo a la maloclusión de cada paciente. Entonces empecemos por los pacientes clase 2, si tenemos un paciente clase 2, es decir, con el maxilar superior más adelantado que el inferior, vamos a colocar un elástico con ese vector, un elástico clase 2. Ese elástico va del canino superior al primer molar inferior, o puede ir del canino superior al primer o segundo premolar inferior, que en ese caso sería un elástico corto. Tenemos también los elásticos de clase 3, que es todo lo contrario, el paciente tiene el maxilar inferior adelantado, el maxilar superior más atrás, o sea, lo que conocemos como pragmatismo mandibular, y vamos a colocar un elástico con vector de clase 3. Ese vector de clase 3 lo hacemos colocando el elástico en el primer molar superior al canino inferior, o lo podemos también colocar corto del segundo o primer premolar superior al canino inferior. Todo va a depender del objetivo que queramos lograr. Encontramos también los elásticos de línea media, que su odontólogo o su ortodoncista se los va a ubicar en la parte anterior de los dientes, del maxilar superior al inferior, de acuerdo hacia donde se encuentra desviada la línea media. Y encontramos los elásticos de asentamiento o intercuspidación. Estos elásticos lo que hacen es lograr que todos los dientes se engranen, tanto los de arriba como los de abajo, y generalmente se utilizan en las últimas etapas del tratamiento, o sea, en etapas de finalización. Estos elásticos generalmente se utilizan en elásticos largos para que podamos hacer como un zigzag y lograr todo ese asentamiento. Es muy importante que compren los elásticos que les indica su ortodoncista, tanto en tamaño como en calibre. ¿Por qué? De eso va a depender que se cumpla el objetivo que el ortodoncista necesita lograr. Y que se los pongan con la frecuencia como se los indica su ortodoncista. Generalmente hay que colocarlos durante todo el día, los quitamos para comer solamente, y volvemos y colocamos un par nuevo después de cada comida, incluyendo toda la noche. ¿Cómo se los ponen? Con los dedos. Generalmente los pacientes desarrollan tanta habilidad que incluso sin verse al espejo logran ponérselos. Un tip que les doy es que apenas su ortodoncista le ponga los elásticos, se tomen una foto con su celular para que no se les olvide cómo se los van a volver a colocar. Porque seguramente quedará escrito en historia clínica, pero luego ustedes no cumplen el objetivo y su ortodoncista a lo mejor no lo tiene tan presente y tengan que volver al consultorio para revisar cómo eran los elásticos. Bueno, si les gustó este video, los invito a darme like, recuerden compartirlo. Seguramente muchos pacientes que están usando elásticos necesitan conocer la importancia de estos. Y síguenos en todas nuestras redes sociales, suscríbete para que no te pierdas ningún video. Y las dudas, ya sabes, abajo en la caja de información. Nos esperas en nuestro próximo video. Chao, chao.